Está todo listo, está todo preparado El GDJ ya está en bandejas El GDJ, que se venga Siga el baile, siga el baile De la tierra en que nací La comparsa de los negros Al compás del tamborín Siga el baile, siga el baile Con la rienda frenetí La comparsa de los negros Al compás del tamborín Ven a bailar, te llevaré las ganas De mi ropa, fantasía Quiero olvidar con besos nuestras penas Los vellitos de alegría Siga el baile, siga el baile De la tierra en que nací La comparsa de los negros Al compás del tamborín Chicas y chicos Esta noche va a ser una noche Una noche inordinable Porque a partir de este momento Les presentamos los únicos Los dos, los autionticos Los autionticos De la gente Nena Tan linda como una sirena Con la cola llena de arena Y perfumada por la sal Y otra De cielo negro y de morena Radiante perla marinera Como la Venus frente al mar Milagro de la creación Era como admirar una nereida Que con su mano se despeina Y el viento la vuelve a peinar Suave Como el susurro de tu boca Que cuando mira descoloca Y no se sabe que pensar Me miraste con ojos de gacera Cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy a traer para impresionarte Tengo un tractor amarillo Que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo Porque llega una moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable El GDJ Tocando en vivo Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y del confort Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Es cuando la conocí a Raquel Se sarrandeaba por boca arriba Para mirarla de atrás Se daba hueca toda la esquina Yo la quería encarar Ay, pero solo no me animaba Fui hasta el café Busqué a mis amigos Y... Le caramos en barra Venir a que... Venir con los muchachos Venir a que... Te vas a divertir Venir a que... Venir a que... Venir a que... Venir a que... Que vas a ser feliz Venir a que... Venir con los muchachos Ay, pero te vas... Te vas a divertir Eso empezó aquella tarde Que yo a la morocha Después de un par de cartitas La fui a visitar Me tomé como diez colectivos Y en medio de la fiesta Llevo el marido No pude escapar Eso ni ahí se compara Cuando fui de picnic Y en medio de Palermo Empezó a llover Junté los anguches de salame Y la caja de vino Llegó la policía Empecé a correr Cruzando las vías Cruzando las vías Te juro Que yo no vi el tren Ahora estoy aquí Sentado en una nube Ya soy un ángel No puedo volver Y desde aquí te doy Solo un consejo hermano Cuida bien tu vida Que en el cielo No existe el placer Porque en el cielo Porque en el cielo no hay Vino y cerveza No hay milanesa No hay pizza y café Porque en el cielo no hay Plantitas verdes No hay torta frita No hay coca y ferné Cuando llegué al paraíso Hablé con San Pedro Yo quería un poco de vino Y una mujer Pero San Pedro enojado Me dijo hijo mío Si querés joda a mi amigo Habla con Moisés 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 me dijo En el cielo No existe el placer Porque en el cielo No hay Vino y cerveza No hay milanesa No hay pizza y café Porque en el cielo No hay Plantitas verdes No hay torta frita No hay coca y ferné No hay coca y ferné No hay coca y ferné Y esto es ritmo Y va El DJ Tocando en vivo Si tu novia se marchó Toma tus tibes con un viaje Si tu jefe hoy te echó Toma tus tibes con un viaje Si ya está medio entonado No vaya para otro lado Anda a ver a Gustavito Que vas a quedar doblado Sigue el pano Y aumentó Toma tus tibes con un viaje Si tu hijo se quebró Toma tus tibes con un viaje Si ya está medio borracho Y no podés estar sentado Agárrate a alguna mina Que el show recién ha pasado Toma tus tibes con un viaje ¡Tocando! ¡Tocando! Tengo una pena guardada en el corazón Mi vida es tan aburrida desde que te fuiste Paso la noche solo, borracho y triste Todo el amor que me prometiste quedo tirado en un callejón Tengo un bolsillo lleno de soledad El otro es un agujero que llega al suelo Pero yo guardo el sueño que me juraste Todos los besos que te olvidaste son el tesoro de mis días Ay, 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 ¿y por qué, por qué? Pregunto mil veces por qué se fue Por qué se fue tu amor Si te di mi vida y mi corazón Oh, 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 oh Todos los días babeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón Y nadie te avivó El GDJ Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo Te quiero dar A Dios El corazón Pidemos al pentejar Hasta que el mundo se abren dos Yo te quiero dar A Dios El corazón Pidemos al pentejar Hasta que el mundo se abren dos ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los monjeros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos con la tuta Se viene el tuta 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 Bailando el tuta 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 La morga tuta 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 Haciendo el tuta 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 Es la máxima expresión en la tele de la revista Ya salta todos los lindos y se tenuda la vista Los infartos aumentaron a ganar por este asunto Yo salgo con el tenero para no morir en suyo Entrega el marrón, 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 entrega el marr Esta vez la loda más, no nos sigan provocando, ya que tienen todo hecho y no me alcanza a combinarlo. Entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón de una vez. Entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón de una vez. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro. El GDJ Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos, me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos de algún lado, nunca digo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. La calle te siguió, pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. No vamos de parranda, hasta amanecer. No vamos de parranda, hasta amanecer. Llegó el fin de semana y nos vamos a entretener. Llegó el fin de semana y nos vamos a entretener. Se armó la fiesta en la discoteca, muchas mujeres, también mucha cerveza. Tocando en vivo la banda del momento, con este ritmo que mata el aburrimiento. Así es la vida y es para disfrutarla, con alegría, amigos y con parra. La noche nuestra, vamos hasta que amanezca. La mano arriba que comenzó la fiesta y nos vamos de parranda. Al amanecer, nos vamos de parranda. Al amanecer, llegó el fin de semana y nos vamos a entretener. Llegó el fin de semana y nos vamos a entretener. Llegó el fin de semana. Comenzando por la campana desde arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar. Repitiendo algunas veces tus palabras y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Comenzando por la campana desde arriba, creciendo en forma circular, vamos a entretener. Comenzando por la campana desde arriba, creciendo en forma circular, empezando a volver. Aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Es imposible saber lo que pasa después de la vida Si se supiera igual sería muy difícil de explicar Es evidente que el paso del tiempo es irreversible Y si vivís cada segundo a pleno, serás el dueño de la eternidad Es importante cuidar la salud y a la gente querida Porque empezó la cuenta regresiva No se puede detener, no se puede detener Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me busques en tus pensamientos me darás tu aliento y así volveré Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me busques en tus pensamientos me darás tu aliento y así volveré Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Ella es multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Puede más Ella sufre por un amor Un amor no correspondido Un amor que tiene Ya mucho tiempo sin ser Lo que quería Vive muy enamorada De aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años recién cumplidos Faltaba crecer Se miraba al espejo Y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio Y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia Y ayer no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda un pie la piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amar y odian al destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti